el ego y bueno yo he estado pensando que a mi la ciencia me ha quitado la posibilidad de que si los demás no piensan algo no existe y ayer hablando contigo pues si lo haces muy largo no puedo traducir traduzco mal intentaré hacerlo pero si es muy largo no puede intento ser más concreto entonces él dijo ayer que mi conciencia es parte de mi ego y mi apego y entonces ahora siento que lo que me queda me queda mi amor entonces yo quisiera que él le hable a eso del amor he said that you talked yesterday about the ego no and he feels that he he wants to 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 talk also about the love no he would like that you talk about more about the love 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 yes who is the enemy of love what is the true definition of love what is la definición del amor it never increases never decreases suppose you have love love on anybody supon que tienes amor por alguna persona so your love never increases never decreases y el amor nunca aumenta y nunca decrece suppose that person do bad with you supon que esta persona still your love remains constant all the time supon que esta persona tenga males intencions then it is called as a pure love it's pure pure love supon que esta persona tenga actos negativos hacia ti pero el amor sigue constant and it's pure love este sería el amor puro one more thing pure love if you have pure love on anybody then you don't have any expectations from that person si tú tienes amor puro hacia una persona no tienes expectaciones no tienes expectaciones hacia esta persona expectativas y no ves ninguna falta en esta persona y no ves ninguna falta en esta persona then only it is prove that you have pure love with that person y esta es la seria constataríamos que esta es amor puro hacia esta persona Gada Bhagavan Niruma has pure love Gada Bhagavan Niruma tiene amor puro we have experienced that love y nosotros hemos tenido experiencia de este amor if you follow this knowledge si tú sigues este conocimiento then also you will have you will become so pure that you can distribute your love to everybody si continúas por este camino del conocimiento tú mismo tendrás este amor para distribuir a todas partes pure love starts after this knowledge only el amor puro empieza solamente y